No me cambiaste, no, no, no es así, no me planes perotudo, no soy un perotudo, no soy un fin, ¿por qué? Porque no sé leer, me vas a saber así, sí, porque no sé leer, me estás así, porque soy una caposa, una caposa, yo soy un fraquero, entonces no me planes así, yo no soy ni un fin, pero si quieres salir, vamos allá, chai, vamos a regresar, ¡Halle! Porque yo no soy un hijo de puta. No me van a tratar, pero tú, yo no te tengo, mío, ahí no me vayas a mirar, 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 salí de la calle, salí de la calle, yo no te tengo, mío, gracias a la gasteja, a mí no me vas a matar. ¿Qué, no? ¿Qué, no? ¿Qué? Tanto, el perotudo, a la gente me trata así, a mí no me vas a tratar, el perotudo. Bueno, armame bien Si estás desmado Si estás desmado Sabes que te va a pasar No, ¿qué? Ya, ya, te voy Dame la cabeza, pelotudo Te voy a hacer desastre No te tengo miedo, mira la policía Le tengo miedo, hijo de puta Ahí, dale Aquí, vamos a la cárcel, pelotudo Levanta la gatita, todo el saquero Como yo, y me va a la cárcel Estaba así, pelotudo Vamos a ver que quieren ir Porque si no, yo voy a cagar palos Yo voy a quedar a la calle Lo de puta No, yo voy a ir No me traten, se lo pudo No me traten No me traten, me lo pudo No me traten Y bueno, vos tampoco me conocés Dale, por el puta Dale, ¿qué? ¿Qué no te conozco? ¿Eh? No, pero que Está el boludo Te hago una hora Me traten A la loma o el culo Te dije que vivo No vino a cada paso No, ¿qué? No, no me entiendo Lee dentro lo que pasa Que está teniendo Gracias.